Héctor, Irene, que es vuestro papá. ¿Qué tal? Encantado. Yo soy investigador perdido, me habéis encontrado. Yo soy profesor de la Facultad de Filología. ¿Sabéis que usted estudia Filología? ¿Os suena? Un amor a las letras, a la lengua y la literatura. ¿A vosotros os gusta la lengua y la literatura? ¿Así, así? ¿A ti te gusta la lengua y la literatura? ¿No sabes? Pero hablar te gusta, ¿no? La lengua es básica para poder comunicar, no para poder funcionar en el mundo. A mí me interesa sobre todo la lingüística. La lingüística es la ciencia que estudia las lenguas. ¿Y habéis visto alguna vez a las personas sordas comunicarse? ¿Cómo se comunican las lenguas? ¿Cómo se llama la lengua que usan las personas sordas? ¿Cómo se llama? ¿Lengua de lo que estás encertado? ¿Símbolos? No. Ellos las suelen llamar lenguas de signos o de señas. ¿Sabéis lo que son las señas? Pues gestos que se hacen así con las manos y demás. ¿Y por qué creéis que se comunican con las manos y no hablando? Las personas sordas. ¿Por qué? ¿Qué pensáis? ¿Cómo se llama? Bueno, hablar sí podrían hablar, porque normalmente no tienen problemas para hablar, pero ¿por qué no llegan a aprender a hablar? Si son sordas, ¿qué es lo que no pueden hacer? Escuchar. Escuchar. Si tú no puedes escuchar, es difícil que puedas entender y que tu cabeza se forme todo lo que necesitas para poder hablar. Entonces, las personas sordas, como no podían hablar, pues todos necesitamos comunicarnos y han buscado una manera de comunicarse a través de las manos y a través de las caras. ¿Tú lo has visto alguna vez comunicarse entre ellas? ¿Lo has visto a personas sordas hablando? ¿Has visto también en la tele? Sí, está en la lengua de signos. La lengua de signos. ¿Tú lo haces con tus amigos? ¿Has aprendido lengua de signos? No, por ahí tengo que ir. Ah, ¿eso es el favorito de alpirológico de las distintas letras? No, pero lo hacéis así. Ah, ¿lo hacéis así? Vale, vale, vale. ¿Y habéis aprendido un sistema vosotros para comunicaros así entre vosotros amigos? Sí, hasta aquí no tenemos... No, intentamos hacer una letra. Ah, una letra nada más. ¿Vale? Pero lo hacéis para intentar decir algo en esa letra, ¿no? ¿Vale? Pero no dejaron a la... Porque no lo dejaron a la... Ah, pues mira, para eso sí. Si os sirvo la lengua de signos, pues tenéis patente de lengua de signos. Así os podéis comunicar cuando nos dejen hablar, ¿vale? Y entre vosotros podéis desarrollar vuestra propia lengua de signos. O sea, que papá no se entere de nada de lo que estáis diciendo. ¿Sería útil eso o no? ¿Eh? Sí, ¿verdad? Pues de eso va mi investigación. De las lenguas de signos y de la enseñanza de idiomas. ¿Estáis estudiando algún idioma vosotros? Alemán. Alemán. ¡Oh, guau! ¿Y os gusta? ¿Sí? Alemán es el inglés. ¿Más el inglés? ¿Y a ti qué te gusta más el alemán? Bien. Está bien. Pues yo me dedico a la enseñanza de español como lengua extranjera. Para los extranjeros que no saben español. ¿A ti los alemanes aprenden español? Claro. Exacto. Y yo creo que... Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.